Así reciben los colibrís a todo el que visite Monserrate, los amantes de la naturaleza y en especial de las aves pueden escuchar su cautivador canto en pleno centro de Bogotá. La colina de Monserrate es el telón donde la ciudad se desvanece y donde los colibrís del lugar conforman una de las especies más extrañas del mundo. Hay también pavos silvestres, novedes, zorritos, en la noche se pueden ver lechuzas, búhos. Y cuenta la leyenda aquí en Monserrate que si alguien se encuentra una especie de ave como el colibrí es porque otra persona se la envió para desearle muchas bendiciones de amor y paz. Y es que Colombia es el país con más especies de colibrís en el mundo. De 165 variedades registradas, esta avecilla en el centro de Monserrate es única, pues resulta de un cruce entre dos diferentes tipos. También hay muchas aves, hay muchas plantas que no ves en otro lugar. El santuario de Monserrate es un paraíso religioso y natural, repleto de biodiversidad, que cada año cautiva a cientos de turistas. La naturaleza que hay aquí es muy hermosa, trae un aire muy fresco, muy agradable a los pulmones. Y cuando estuve allí en el templo me tocó, nada menos que el evangelio de que Dios nos cuida, nos cura. Para subir al cerro de Monserrate propios y turistas cuentan con tres opciones, cancelar 5 dólares para usar el teleférico o el funicular o coger este, el sendero de Monserrate y alcanzar los más de 1.600 escalones que los llevarán hasta la Basílica de Monserrate. Ya no aguanto, siento que las patas no me van para subir hasta allá arriba, pero ya estoy llegando ya, gracias a Dios. Es un sendero de una exigencia bastante fuerte para subirlo a pie. Además, recordemos que los cerros orientales son una reserva forestal. El santuario, que data de 1640, es el punto más alto de Bogotá y un lugar de gran relevancia para el turismo religioso. Centenares de peregrinos llegan a diario a hacer sus peticiones al señor caído de Monserrate, una estatua de Cristo que según fieles y devotos ha hecho varios milagros. Es un sitio que invita a la reflexión y desde luego a la contemplación de la vida. La montaña de Monserrate debe su nombre a la Virgen Morena de Monserrat, cuyo santuario principal se encuentra en Barcelona, España. Aquí, en Colombia, cualquiera que sea la razón de su visita, la colina se ha convertido en un popular destino turístico donde se puede disfrutar de espectaculares vistas, deliciosas gastronomías y compra de recuerdos. Encuentran comida de los llanos, comida de la costa. Monserrate es una montaña con una gran carga de mitos y leyendas. Una de las más populares dice que es un volcán dormido. Otros creen que a la escultura del señor caído le crece el cabello y que las parejas que visiten el santuario nunca se casan. Además, se dice que entre Bogotá y Monserrate existe el punto en el que sale el sol y marca el camino para encontrar el dorado. Lo cierto es que ellas sean ciertas o solo producto de la imaginación. Estas leyendas hacen de la colina de Monserrate un destino único e interesante para los viajeros, invitándolos a descubrir y disfrutar de la magia y el misterio que la rodea. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.